¿Cuánto te debo por el poquito de cariño que me diste? Así suena el nuevo sencillo de Albeiro Rincón, ¿Cuánto te debo? Es una relación que nunca va a funcionar, por eso sé que lo que mal empieza, mal acaba. Es mejor cuando uno ve que no se va a entender, dejar que esa persona sea feliz y uno ser feliz. ¿Cuánto te debo por hacerme tanto daño? Por demostrarme que no tienes corazón. Del desamor y el engaño, es la letra de una de las cuatro canciones que nos prepara el ídolo del sentimiento para este año. Esa es la meta, es el año que más voy a trabajar, siempre estaba acostumbrado a hacer una letra por año, entonces este año vamos a hacer cuatro, con la cual ya empezamos ahorita la que venimos a estrenar, que es ¿Cuánto te debo? Como con su sencillo más reconocido La Veterana. La Veterana ahora es la mujer de moda. La Veterana para y para el corazón Busca volver a tocar la puerta de la industria musical popular internacional. Un cordial saludo a todo el equipo de trabajo de RPTV, a todos los televidentes, mil y mil gracias. ¿Cuánto te debo por hacerme tanto daño?